Tula 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 fue una de las grandes urbes del México prehispánico, que se distingue por sus enormes atlantes y pilastras con relieves, que evocan a guerreros toltecas ataviados con trajes militares de alto rango, colocados en la cima de una majestuosa pirámide. En lengua náhuatl, la ciudad se llamó Tolán, cerca del Tular, o lugar donde abundan los tules, que equivale, metafóricamente, a metrópoli. Los primeros pobladores se establecieron en un territorio de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados, en lo que ahora se conoce como Tula Chico, a 1.5 kilómetros de distancia de la actual zona arqueológica. Con el devenir del tiempo, sus pobladores se dirigieron al nuevo espacio, donde construyeron un recinto monumental de mayores dimensiones. Una gran plaza con un complejo sistema de terrazas. La nueva ciudad, también llamada Tula Grande, llegó a extenderse por más de 17 kilómetros cuadrados. Fue construida a semejanza de la primera, pero de proporciones mayores. Su apogeo sucedió entre los años 950 y 1200 después de Cristo, y es muestra de una fusión entre historia y mitología. Algunos relatos míticos la describen como una ciudad habitada por seres a quienes se atribuía, entre otras ciencias, la invención de la escritura y la metalurgia. Y se cree que fue el lugar donde vivió C. A. Catluntopilcín Quetzalcóatl, rey sacerdote, uno de los personajes legendarios más representativos del mundo prehispánico, a quien se le atribuye la fundación de la ciudad y quien la mantuvo en prosperidad, hasta que fue derrotado por Tezcatlipoca, su acérrimo enemigo. Entonces sus súbditos fueron expulsados migrando hacia el Golfo, y tal vez, después, a Yucatán. Tula alcanzó un alto grado de complejidad política, étnica y económica. Por sus evidencias arqueológicas, sabemos que sus comerciantes alcanzaban una influencia regional, y que controlaban el intercambio de turquesa proveniente del norte. Su influencia cultural abarcó desde la zona del Bajío hasta la península de Yucatán, y aún más allá, hasta los actuales El Salvador y Nicaragua. Te invitamos a conocerla. La Lotería Nacional y el INAH promueven el patrimonio cultural de México.